saludos mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores como fue mi promesa que yo le iba a pasar un vídeo tempranito con respecto al programa supérate quiero que sepan que nos vamos a enfocar a un comentario y a 1 800.000 kits de de ayuda o sea de comida que donó la república popular de china les recuerdo que antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y darle me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme bueno sin más preámbulo vamos a comenzar con las informaciones pero primero quiero aprovechar la oportunidad para saludar a la nieta de una fiel seguidora nuestra que siempre está activa 24 7 con nosotros es la nieta de libys rodríguez que se encuentra de cumpleaños hoy emily pérez felicidades en tus días para esa niña hermosa nieta de libys rodríguez rodríguez que dios la llene de bendiciones que la pase bien y que libys la lleve a comer helado hoy y que sea muy feliz en su día felicidades para esa niña preciosa por otro lado señores le quiero recordar que acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema la crema araceli 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene en diferente tamaño déjeme decirle que elimina las manchas las espinillas y los barros pero olgan bien si usted la usa en menos de una semana usted estará viendo los resultados se las recomiendo y araceli no solamente vende la crema sino también un jabón para lavarse la cara y un protector solar quiero que sepan que araceli en estos momentos tiene un especial la que antes se vendía a 350 pesos que es esta pequeñita ahora la están vendiendo a 300 pesos la que costaba anteriormente 700 pesos ahora solamente cuesta 600 y la de mil 50 solamente cuesta 800 pesos así que aproveche esta gran oferta y compre una grande señor para que para que la use toda la familia el número de teléfono de la crema araceli está por ahí abajo como es de costumbre así que ya ustedes saben bien entonces vamos a continuar con vamos a continuar con las demás informaciones le decía anteriormente que que la república popular de china donó señores unos unos 800 que de alimento para ser distribuida a través del programa supérate valga la redundancia y estaría dirigida señores a nada más y a nada menos que a esas familias que fueron afectadas con el huracán fiona entonces por ahí le tenemos más imágenes para que ustedes la vean entonces pero principalmente principalmente es para miche en miche es donde se estaría distribuyendo estos alimentos valga la redundancia entonces por acá quiero que vean qué es lo que contienen estas cajas de comida aquí habla de de hacerte arroz habichuelas leche tuna sardina avena pasta dental jabón entre otros estos 800 800 kit de alimento ascienden a un millón 750 mil pesos señores eso es algo extraordinario yo quiero aprovechar ya que estamos por acá para hacer un breve comentario con respecto a la situación que está pasando en antin quiero que sepan que los estados unidos y la organización y la organización de estados americanos se está preparando para una intervención militar en antin para merman la situación con respecto a la seguridad de antin pero quiero que sepan que hace ciertas 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 situaciones que a mí me preocupan le quiero recordar que no es la primera vez que la onu entra en el ti lo hizo en el 2004 señores y duró hasta el 2017 para que sepan eso y qué sucedió prácticamente la onu sale después que había dejado desde el 2004 hasta el 2017 hasta que había dejado organizada una policía en antin que hasta el momento no ha tenido buenos resultados valga la redundancia esta intervención vendría en apoyo de la policía nuevamente ahora bien quiero que sepan que esto se hace a solicitud del gobierno artiano y de los demás gobiernos ahora bien hay un detalle que a mí me preocupa el secretario de la onu el secretario de la onu dijo que que a los países latinoamericanos o sea los países que se encuentran cercano a la república de antin que en realidad no sé si un estado una isla un país o que con estas situaciones no se sabe que es a ti parece parece una manada prácticamente pero lo importante es que estén buscando los métodos para ayudar a ese país hay un detalle como le decía anteriormente la ola el secretario de la onu dijo que a los países cercanos sea latinoamericanos que alguien o sea quieren hacer un corredor humanitario para que los países cercanos reciban a los ancianos y que había y que habrían unos 250 millones de dólares tengo entendido no sé si es para repartir entre los países o para cada país que le interese es recibir a los artianos lo que me preocupa de todo eso es lo siguiente nosotros ya no podemos recibir más artiano no podemos en más si se va a distribuir un dinero por eso deberían entregarse a la república dominicana porque ya se lo ganó comprende y a mí lo que me preocupa es porque tengo entendido que ya hay empresarios ya al dirigente políticos de alto mando principalmente del gobierno interno y ya chinchando vamos a decir así al presidente para que acepte ese dinero y poder hacer negocios para que sepan y eso a pesar de que el presidente dijo que no se iba a involucrar más que de manera diplomática y que no recibiría a refugiados que ojalá y sea así pero como ustedes saben como ustedes saben cómo es la cosa y prácticamente donde al dinero verdad bueno por otro lado esta es mi opinión personal con respecto al ti yo creo que la onu puede venir al ti a tratar de mermar la situación tanto económica como de seguridad y puede durar 10 o 20 años lo que quiera pero lo que se está haciendo no creo que vaya a resolver el problema del tipo que anteriormente sucedió y no lo hizo ahora bien quiero que sepan que lo que está sucediendo que lo que está sucediendo ahora a solicitud del presidente arteano que no fue elegido porque el presidente que se encuentra ahora mismo en artí no fue elegido señores por la población y eso es lo que sucede por eso es la situación entonces lo que nos preocupa a nosotros es que que vuelvan comprende y no hagan nada ahora bien resulta que si ellos vinieran a organizar elecciones señores unas elecciones que los mismos arteanos e elijan a su presidente yo creo que por ahí podría comenzar la cosa y que de manera económica que inviertan de manera económica puede ser que la cosa comience a mejorar de lo contrario no se va a resolver nada y yo creo que todo esto beneficiará al gobierno artiano porque le va a permitir mantenerse más tiempo en el poder porque él no fue elegido señores recuerden que el presidente artiano que fue ultimado en su propia residencia y y luego pusieron al ministro henry que es quien se encuentra gobernando en artí en estos momentos bueno señores para mí fue un placer compartir estas informaciones así que ya ustedes saben chao se le quiere mucho y nos vemos más tarde